...y gatos asilvestrados, gatos ferales, pero muchísimos, es impresionante, impresionante. Bien, ¿y esto se da por una época en especial o...? No, 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 nosotros cuando empezó el tema de la ley Lara aclaramos que iban a haber serios problemas con este tema y con el abandono. Lo cual se ha producido y yo creo que también va mucho en la crisis económica que hay y en la falta de organización por parte del gobierno. Emilio, usted mencionó el tema de la cuestión económica y hay un dato, digamos, que es objetivo, ¿no? Que tiene que ver con la devaluación después de las PASO. En este corto tiempo, ¿no?, que ha pasado desde las PASO hasta ahora, desde agosto hasta ahora, ¿se ha incrementado el abandono de animales? Sí, muchísima. Sí, 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 sí. Se ha incrementado en forma impresionante. Y se va haciendo a medida de que vamos pudiendo, ¿no? Pero lo que sí se nota mucho también por las apariciones que hay. O sea, nosotros en esta época que hay, que es la época de las apariciones, siempre más o menos junio, julio y después en noviembre, diciembre empezamos la aparición. Pero en esta época que ya están empezando a parir las perras algunas, tenemos, por ejemplo, se recogen entre dos y tres cajas con siete o diez perritos chiquitos, fuera de los grandes o medianos que andan en la calle ya, ¿no? Bien, claro. Eso es un problema ya bastante complejo, ¿no? Cada día es más complejo, cada día es más complejo. Y muchísimos, muchísima gente va y abandona en los basurales. Entonces, ¿qué pasa? Esos perros que tienen comida, medianamente comida, al alcance, son los que se convierten después en perros asilvestrados, porque no tienen contacto con la gente. Y crecen y pueden vivir gracias al basural y que seguramente por algún lado cerca hay agua. Entonces, me impactó con la gente que cada vez que van a cruzar cerca del basural o pasa algo así, esos perros atacan porque uno les está invadiendo el lugar. Muy bien, la verdad, un tema que...